Como consecuencia de fuego que se origina por una estufa, a partir de ahí ya prácticamente estaba controlado, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, al llegar al lugar ya había sido controlado por gente que estaba ahí en el domicilio, en definitiva. Claro, ¿qué pasó? Mira, una estufa tiro balanceado que está empotrada en una pared con un revestimiento por sobre la estufa de un material de madera, digamos, revestía la pared y bueno, se ve que alguna pérdida de temperatura en la chimenea de la estufa hizo que tome fuego en la parte trasera de ese machimbre, de esa madera, ¿no?, machimbre. Claro. Y bueno, había humo en la casa, no se daban cuenta de dónde salía hasta que bueno, en definitiva se terminó manifestando, digamos, de dónde salía el humo y bueno, se desarmó esa parte, se estaban las brasas en la madera que estaban, digamos, tapando esa pared, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, se pudo controlar con un poco de agua y sí, ya cuando llegamos nosotros había mucho humo en todas las habitaciones de la casa, entonces lo que nuestra tarea fue más esa, digamos, fue ayudar a sacar el humo ventilando con el ventilador nuestro y controlar que no haya ningún riesgo. Todavía quedaba un poquito de brasas atrás, sacamos un par de placas más para evitar, digamos, un reinicio, ¿no? Bueno, evitar fundamentalmente una propalación, ¿no? Claro, claro. Bueno, y lo otro tiene que ver lamentablemente con esta tragedia de la Ruta 34, ustedes fueron convocados al igual que varios cuerpos activos de bomberos de la región. Sí, 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 trabajamos tres cuarteles en el lugar, Cañada Rosquín es el que estuvo a cargo de la convocatoria por ser el más cercano y que atienden generalmente la jurisdicción esa, el accidente fue entre Pueblo Casas y Bandurria. Y bueno, al ser de tanta magnitud, digamos, un colectivo, ¿no es cierto?, tener siempre más de 50 pasajeros, generalmente piden colaboración a cuarteles vecinos para colaborar con atención. Claro, ¿ustedes llegaron al lugar o quedaron, digamos, antes del sector donde se produjo el siniestro? No, 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 acá se fueron con dos unidades porque el pedido del jefe de Cañada Rosquín fue que si podíamos ir a colaborar con herramientas de rescate, él todavía no tenía el panorama completo, digamos, de lo que tan grave era, o sea, había de un colectivo de frente contra un camión, imagínate con esa información. Claro. Entonces, bueno, me llama, nos convoca que vayamos a colaborar con ello. Entonces, acá desde Pelerini se colabora con dos unidades, con justamente las unidades que están equipadas con distintas herramientas de rescate. Al llegar al lugar ya, bueno, imagínate que tenemos de acá hasta allá por lo menos unos 40 kilómetros. Ya las víctimas más graves ya habían sido rescatadas por la gente de Cañada Rosquín y Centeno, que son los más cercanos al lugar. Así que, bueno, nuestras unidades llegan y empiezan a colaborar con el traslado de las personas que estaban, digamos, los pasajeros, que estaban con heridas o muy leves o sin heridas, que por suerte fueron muchas. Así que, con una de las unidades nuestras, se iban trasladando al cuartel de bomberos de Cañada Rosquín o al hospital de Cañada Rosquín, si tenían alguna pequeña lesión. ¿Ustedes fueron con qué unidades cayó? Con la unidad de rescate, o sea, la ambulancia, normalmente le decimos acá, y el camión Yankee, que son los dos vehículos que tenemos herramientas hidráulicas y herramientas eléctricas. Pero bueno, que gracias a Dios no fueron utilizadas esas herramientas, sino sí el personal que colaboró con el tránsito en la ruta y con, como te decía recién, el traslado de las víctimas que no eran de gravedad, ¿no es cierto? Exacto. La magnitud del accidente está dado en la cantidad de, no solamente de fallecidos, sino también en la cantidad de heridos que debió ser trasladado, ¿no? Sí, mira, por lo que tengo informado por el jefe de Cañada, heridos de gravedad, más allá de las cuatro víctimas fatales que quedaron en el momento, eran dos, de máxima gravedad. Claro. Después del resto, sí, había otros heridos, pero con contusiones menores, o sea, y muchos de los, como te decía antes, muchos de los pasajeros del colectivo no tenían nada, o sea, gracias a Dios el colectivo no volcó, o sea, sí tuvo un daño importante en todo el frente y lateral izquierdo, que fue a donde, en definitiva, quedaron los cuerpos de las víctimas, ¿no? Exactamente. Perfecto, Caio, agradecido por esto que nos estabas contando, ¿cuántos bomberos participaron? Y en esta salida, digamos, vos tenés que pensar que es muy importante ir a colaborar, pero también quedar cubierto en el pueblo, entonces, cabe aclarar a la comunidad que, o sea, si bien fueron dos unidades, se fueron once bomberos de nuestra comunidad, pero quedó un grupo, siempre nos organizamos para que quede otro grupo más apresto que nunca para cualquier otra eventualidad que surja en nuestra jurisdicción. Sin duda, sin duda, no se puede. Así que, bueno, fueron dos unidades, once bomberos, y quedó un grupo importante en el cuartel a esperas y, como si quiere decir, una guardia un poco más activa para cualquier otra eventualidad que nos surja a nosotros, ¿no? Bien, Caio, ¿hay alguna actividad que tenga que ver con capacitación para próximos días? ¿Hay algo previsto? Mira, no tengo exacta la fecha, pero ya en el próximo mes vamos a hacer sede de un curso regional al que vienen, como todos los años, gente de todos los cuarteles de la regional a capacitarse a nuestro cuartel, es más sobre fin de junio, perdóname, no recuerdo la fecha, y después, bueno, siguen yendo, le falta todavía participar de cuatro cursos más a Rodolfo y Gustavo, que están haciendo el curso oficial en jefe en Galvez, que esos se van haciendo uno por mes aproximadamente, esos son los puntos que tenemos de capacitación más importantes, digamos, de lo que se nos viene.